Hay un debate en redes, no me puedo mover por la cantidad de libros que tengo alrededor, sobre qué es España, si es una nación, cuándo nació, cuántas Españas hay, etc. Y parafraseando los memes, no importa cuándo esté usted escuchando esto, así que me abstendré de citar por sus nombres a los proponentes de una u otra postura. España 2.000 años de historia, España 5.000 años de historia, España es un mito, España no es un mito, España existe, España nace con los decretos de nueva planta, España es un desastre... Ya conocemos suficientemente la bibliografía. Como digo, me abstendré de citar a los proponentes de una u otra postura. Diré lo que hay de nuevo. Antes, cuando se negaba la idea de España en la Edad Media, se solía citar el Todos Somos Españoles de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa, de la historia de España de Alfonso X el Sabio, que como sabemos, Menéndez Pidal llamó Primera Crónica General, pues porque le dio por ahí, pero es la historia de España de Alfonso X el Sabio. Palabra esta, por cierto, españoles, todos somos españoles, pues españoles es una palabra que Américo Castro no dejaba de recordar que no era de origen castellano, porque entonces sería, si hubiera seguido la evolución normal en el castellano, sería españones. Hay un diálogo que parece inspirado en esto en Manos a la Obra, la serie de Vicente Escrivá, en la que el albañil Benito Lopera Perrote se ríe de la idea de que España fuera antes Hispania, porque entonces seríamos todos españoles. Si bien es cierto que Colón llamó a la isla que hoy se reparte en la República Dominicana y la de Haití, la hispaniola, porque claro, la lengua de Colón no era el castellano, y como se ocupó de demostrar Menéndez Pidal, bueno, de las cosas, una de las cosas que hizo bien Menéndez Pidal, tampoco era el portugués. Colón no llegó a dominar bien la gramática del portugués nunca. Pero en esta ocasión el argumentario ha mirado y lo que se cita es el salvar España, salvar España del libro de los fates de Jaime I el Conquistador. La pseudo historia de los memes, de las animaciones en vídeo, del tuiteo, de las conferencias a cuya finalización se servirá un vino español, y de los discursos del Congreso, de los diputados. Es como una escoba vieja que ensucia más que limpia. Luego tenemos que venir nosotros, la gente seria, los que sí leemos, prueba de ello es que apenas me puedo rebullir aquí, a arreglar el desaguisado, aunque a veces se arregla solo. Uno de los citadores habituales de la crónica general de España, Pedro Insua, ha sacado un libro en el que, confundiendo a España con la lengua castellana, dice que a España la dejó montada y funcionando Alfonso X el Sabio. Cuando lo que dejó montado y funcionando fue, naturalmente, el castellano. Eso sí, al citarse ahora a Jaime I en catalán con los mismos propósitos con los que antes se citaba a Alfonso VIII, puede decirse que le han reventado el libro. Tampoco, naturalmente, puede decirse ahora que España sea un invento de Jaime I, lo que sería tan falso como decir que lo es de Alfonso X. Jaime I dividió su reino en su testamento, y tanto Alfonso X como Jaime I tenían miras más universales que trascendían la idea de España. El fecho del imperio en Alfonso X y las numerosas y exóticas cruzadas a las que quiso apuntarse Jaime I y que demuestran que no pensaba en reconquistar algo tan modesto como la península, sino todos los territorios usurpados por el Islam a la cristiandad. Así recibió con entusiasmo la embajada de los tártaros en Toledo en 1268, entusiasmo que renueva Alfonso V el magnánimo cuando recibe en Valencia, en 1427, aún no acabada la reconquista peninsular, a la embajada etíope. Jaime I se dispuso a la colaboración en las armas, pero Alfonso V hasta intentó enlaces matrimoniales entre las casas de Aragón y Etiopía. Y naturalmente tanto la división de su reino como la cruzada tártara fueron decisiones personales de Jaime I el conquistador con las que no todo el mundo estaba de acuerdo, empezando por su hijo, el que se convertiría en Pedro III el Grande. Porque las naciones son una ficción, todas están compuestas por individuos con intereses irreconciliables. En 2017, el candidato a las primarias del PSOE, Pachi López, le preguntó en un debate al otro candidato, Pedro Sánchez, Vamos a ver, Pedro. ¿Sabes lo que es una nación? A lo que Pedro Sánchez contestó, por supuesto. ¿Y qué es? Volvió a la carga el recalcitrante López que no las tenía todas consigo. Sánchez contestó, con una locuacidad propia de Fabio McNamara, pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo, en Cataluña, o por ejemplo, en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. López, que cuando en 2009 le preguntaron si conocía el principio de Arquímedes, preguntó cuál de ellos, expuso con convicción y contundencia que había dos maneras, dos maneras de entender el concepto de nación, pero la realidad es que no hay unidad en la nación de los politólogos y la desastrosa y lamentable definición de Sánchez puede cohabitar con otras muchas igualmente desastrosas y lamentables. Aunque no vinieran de unos López o unos Sánchez cualquiera, sino de eruditos y hombres de genio como Ernest Renaud. Pero vamos, su definición de nación es una basura. Falange Española publicó el 7 de diciembre de 1933 sus puntos iniciales, en los que proclamaba que España es una unidad de destino en lo universal. Como hemos visto, lo de lo universal es acertado, pues a ello tiende siempre lo mejor de España. Lo que España no ha sido, ni será nunca, es una unidad. Como demuestra que al fundador de Falange lo fusilaran en la cárcel de Alicante en el seno de una cruenta guerra civil que no logró imponer unidad alguna, ni siquiera entre los vencedores. En 1942, en la Basílica de Begoña, en Bilbao, un falangista lanzó una granada contra los carlistas, desmintiendo también de paso la conclusión de esos puntos iniciales de 1933, que suena a excusatio non petita. Mienten, decían, quienes anuncian, por ejemplo, a los obreros una tiranía fascista. Todo lo que es haz o falange es unión, cooperación animosa y fraterna. Amor. Falange Española, encendida por un amor, segura en una fe, sabrá conquistar España para España, con aire de milicia. Falange Española no es una organización para agredir. Pero España no es, ni será nunca, una unidad, no por el egoísmo, no por el egoísmo e individualismo de los españoles, denunciado en el Idearium Español de Ganivet de 1897, y disimulado como orgullo por Franco, en la entrevista final de Franco, ese hombre de 1964, con el director, es un diálogo en el director que sale muy natural y no parece nada preparado, con José Luis Sáenz de Heredia. Si fuera una verdad absoluta, ese carácter individualista de los españoles, el fútbol, ese deporte inglés de equipo, nunca habría triunfado en España. Sobre esto se ironiza en Pierna creciente Falda menguante de 1970 de Javier Aguirre, con guión de José Luis de Bildos y Antonio Mingote, quien planteó reflexiones parecidas sobre los tópicos acerca del carácter de los españoles en Este señor de negro, emitida entre 1975 y 1976. Es que aquello que popularizó el Ministerio de Información y Turismo de Manuel Fraga, Spain is different, no era verdad. Y sigue sin ser verdad. España es un pueblo dado a la confrontación y a las banderías, como todos los pueblos. Por eso han triunfado siempre los socios que permitían jugar a las banderías, pero sin abrirse las cabezas, o al menos no siempre, no necesariamente siempre. Primero en el anfiteatro, con gladiadores que se mataban entre ellos. Luego con la dulcificación de las costumbres que impuso el cristianismo en el hipódromo. Y finalmente Europa ha encontrado el fútbol, que no sólo ha triunfado en España, sino que ha aniquilado y pulverizado al toreo. Esa extraña anomalía en la que no hay bandos, ya que no se puede ir con el toro. Aunque quizá la razón de su permanencia en el favor del público fue que se podían enfrentar toreros con toreros por la calidad de su maestría, por la galanura y por el arte de sus actuaciones, de sus faenas. Y así, la confrontación de los partidarios de Joselito contra Belmonte mantuvo viva la fiesta, como la de los partidarios de Sófocles contra los de Eurípides mantuvo vivo el teatro en Grecia. Toda aparente unidad social lo es contra algo o contra alguien. Así que lleva en sí el germen de la disociación y la obediencia al principio entrópico. Y esto obviamente no es privativo de España, porque como podría formular Baltasar Gracián si conociera nuestra física contemporánea, todo lo antrópico es entrópico. Por eso están condenados al fracaso sueños como el de Hernando de Acuña, de una grey y un pastor solo en el suelo, y de un monarca, un imperio y una espada, insuflados en los oídos de Carlos V por consejeros como Mercurino Gattinara y Juan Ginés de Sepúlveda, y ridiculizados por Rable. Alemania ha perdido ya dos guerras mundiales, con dos versiones distintas de los versos de Hernando de Acuña. La primera con Ein Volk, Ein Reich, Ein Gott. La segunda con Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Y tampoco se han verificado ni la tercera Roma de Filoteo de Pskov. Dos Romas han caído, la tercera sigue en pie y no habrá una cuarta. Ni el Quinto Imperio de la Historia do Futuro de Antonio Vieira, sobre quien Manuel de Oliveira, Manuel de Oliveira, rodó Palabra e Utopía de 2000, y O Quinto Imperio de 2004. Y ni siquiera el Epluribus Unum de Pierre Eugène du Cimetière, ni el Nobus Ordo Seclorum de Charles Thompson, porque se aplica a un Estado con tal disparidad de leyes que los mismos delitos pueden castigarse con la cárcel o con la pena de muerte, según el lugar donde se cometan y se juzguen, dentro del mismo Estado. Del mismo Estado con mayúsculas. Bueno, en realidad los Estados también son con mayúsculas. Bueno, dentro de la misma nación. El obispo de Mondoñedo, Fray Antonio de Guevara, dejó dicho en su reloj de príncipes que la vida de un emperador virtuoso no es sino un reloj que concierta o desconcierta al pueblo. Y para el jesuita Juan de Torres, en su filosofía moral de príncipes, su relojero es el hallo o consejero. En las instrucciones de Palamós, Carlos V pide a Felipe II que lleve a su hallo Juan de Zúñiga como reloj y despertador, siguiendo la metáfora de Enrique Susson en su Horologium Sapientiae. Algo que el embajador veneciano Pietro Basadonna en sus relaciones de 1653 hará aún más claro al manifestar que el rey no tiene movimiento propio, sino que es como la aguja movida por las ruedas de sus ministros. Esto lo descubrió a los eruditos Julián Gallego. Es a partir de Julián Gallego que se cita a Basadonna. El reloj se convirtió en emblema de las preocupaciones del Estado, algo que podemos ver aún en el retrato y autorretrato El conde de Florida Blanca y Goya, de 1783. Lo vemos en el jesuita Andrés Mendo, en Juan Baños de Velasco y Acevedo, y de forma gráfica, en los emblemas de Partim Moralia, Partim Etiam Kiwilia, de Florence Schoenhofen. Perdón. De Florence Schoenhofen. Yo quería que era Schoenhofen. Un segundo. Vamos, Florenti... Lo que pasa es que la forma latinizada lo he dejado en la lengua original porque al final la forma latinizada es más compleja que la original. Sí, es Schoenhofen. Schoenhofen. Por supuesto que en latín es Florentius Schoenhofen. Vamos, una cosa que no parece una latinización. Schoenhofen. Schoenhofen. Vamos, para decir Schoenhofen prefiero decir Schoenhofen. Bueno, pues el emblema del reloj de Florence Schoenhofen es Sat quito si sat bene. En las empresas morales de Juan de Borja y Castro es a supremo dirigatur. Pero sobre todo en la idea de un príncipe político cristiano representada en cien empresas de Diego Saavedra Fajardo donde la empresa es unirredatur precursor del, clarísimamente, del e pluribus unum. Dice así Diego de Saavedra Fajardo Este concierto y armonía del reloj y la correspondencia de sus ruedas con la mano que señala las horas se ve observado en el gobierno de la monarquía de España fundado con tanto juicio que los reinos y provincias que desunió la naturaleza los une la prudencia. Todas tienen en Madrid un consejo particular el de Castilla, de Aragón, de Portugal, de Italia, de las Indias y de Flandes a los cuales preside uno. Allí se consultan todos los negocios de justicia y gracia tocantes a cada uno de los reinos o provincias. Suben al rey estas consultas y resuelve lo que juzga más conveniente. De suerte que son estos consejos las ruedas su majestad la mano o son los nervios ópticos aquí ya se va con otra metáfora o son los nervios ópticos por donde pasan las especies visuales y el rey el sentido común que las disierne y conoce haciendo juicio de ellas. Estando pues así dispuestas las cosas de la monarquía y todas presentes a su majestad se gobiernan con tanta prudencia y quietud que en más de 100 años que se levantó apenas se ha visto un desconcierto grande con ser un cuerpo ocasionado a él por la desunión de sus partes. Más unida fue la monarquía de los romanos y cada día había en ella movimientos e inquietudes. Irónicamente estas palabras se publicaron en 1640 año cuyas revoluciones no pueden achacarse únicamente a la imprudencia del conde duque de Olivares al desbaratar y trastocar la maquinaria descrita por Saavedra Fajardo porque son buenas las razones que da Olivares en una muy citada pero siempre de forma indirecta y fragmentaria carta al virrey Santa Coloma acerca de lo insostenible de aquel sistema. El propio Saavedra Fajardo recuerda en esta empresa las palabras de Alfonso X el Sabio según las cuales el emperador y el rey maguer sean grandes señores no puede facer cada uno de ellos más que un home. Más que la prudencia como sostiene Diego de Saavedra Fajardo lo que mueve el reloj es lo que señalaba Fray Luis de Granada en su libro de la oración y meditación. Así como todo el movimiento y concierto de un reloj depende de las ruedas que lo traen y llevan en pos de sí de tal modo que si ellas parasen luego todo aquel artificio y movimiento pararía. Así todo el artificio de esta gran máquina del mundo depende de sólo el peso de la divina providencia de tal manera que si ella faltase de por medio todo lo demás más luego faltaría. Al final la maquinaria no es sólo el reino sino el universo como en el modelo de Arquímedes del que el mecanismo de Anticitera nos da una pista de cómo era y en el que Cicerón vio la metáfora de la máquina del mundo imagen ya formulada por Lucrecio y el relojero no es el rey ni sus ministros ni sus consejeros sino como se ve en el de Natura de Orum de Cicerón cuando le toca exponer la providencia de los estoicos en la que él no cree y en el Libre du Ciel du Monde de Nicolás de Oresme Dios y su providencia ese es el relojero Dios y su providencia de quien más allá de todo lo que dicen los estoicos y los cristianos convendrá recordar lo que da el libro de Isaías como oráculo de Yahvé en la traducción de Cantera e Iglesias porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos oráculo de Yahvé porque cuanto aventajan los cielos a la tierra así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros será esta idea y no la demasiado optimista de que es gloria de Dios ocultar una cosa y gloria de los reyes escrutarla de los proverbios la que retome San Pablo en la epístola a los romanos oh abismo de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos en efecto quien conoció el pensamiento del señor o quien fue su consejero hemos visto en muchas ficciones a un sosegado Carlos V que arrepintiéndose de sus errores políticos él censaba que era uno no haber matado a Lutero pero quizá el mayor fue haber hecho la guerra en Europa y no en África como quería Hernán Cortés cuya trayectoria siguió Estados Unidos según podemos ver en el himno de los marines por más que nuestros autores casticistas quieren que digamos infantes de marina pero es que el cuerpo de los marines diablo son los marines desde las aulas de Montezuma a las costas de Trípoli señala con ironía este Carlos V de la ficción con ironía y desengaño a sus relojes diciendo que quiso concertar un imperio cuando no es capaz de lograr que den todos la hora a la vez por ejemplo en las apariencias de la escritora de Bejíjar uno de estos pueblos de Jaén que ni sabemos que existe aún viviendo en la misma provincia patrocinio de Viedma y la moneda publicada por entregas en la revista de España en 1882 compartiendo espacio con el imperio ibérico de Manuel Becerra y Bermúdez que bueno conocemos porque tiene una calle en Madrid leemos puede ser porque el llanto ha de brotar por voluntad de uno y la dicha para sostenerse necesita de dos voluntades y es tan difícil unirlas tanto como le era difícil a Carlos V igualar en yuste las manecillas de sus relojes los corazones especie de relojes que miden nuestra vida con sus pulsaciones también al unirse suelen adelantar uno y atrasar otro pero gracias a Jeffrey Parker sabemos que Carlos V no se empeñó en concertar sus relojes en yuste donde tenía a Juanelo Turriano para hacerlo y lo hacía entrando en su aposento antes que su confesor antes que su barbero antes que su cirujano y antes que sus médicos no lo hizo ya lo digo Carlos V en yuste después de haber intentado concertar el imperio sino que fue en Bruselas donde se refugió en esta metáfora que veía más posible de organizar en lugar no lo hizo después de sino en lugar de concertar el imperio después de haber sentido con Alfonso X el sabio que el emperador y el rey maguer sean grandes señores no puede facer cada uno de ellos más que un hombre según el memorial de lo que le ha dicho Nicolás Nicolai en Flandes enviado a Felipe II por Francisco Duarte en 1553 y conservado en el archivo general de Simancas su majestad no tiene en su corte ni quiere tener hombre ninguno señor ni perlado a quien haya de tener respeto ni quiere oír negocios ni firmar los pocos que se despachan entendiendo y ocupándose día y noche en ajustar y concertar sus relojes que son hartos y tiene con ellos la principal cuenta y con otro reloj nuevo que ha inventado y mandado hacer en una vidriera de una ventana y de noche como él no puede dormir cuando quiere hacía levantar muy a menudo a las ayudas de su cámara y a otros y encienden velas y hachas para desbaratar y tornar a concertar los dichos relojes y es más combino aquí la transcripción de Parca con la de la breve historia de Felipe II de José Miguel Cabañas Agrela ya que ambos solo ofrecen fragmentos del texto claro debería haber ido directamente al programa Pares al portal Pares donde está digitalizado el archivo de Simancas en su mayoría no en su totalidad pero sí en su mayoría esto seguramente estará digitalizado y debería haber la carta directamente debería haber visto el memorial de Francisco Duarte pero me ha dado pereza así que lo que hago es esta historia de filólogos y lo que hago es combinar según mi criterio filológico las dos lecturas paleográficas discordantes de Parca y de Cabañas se ve afligido como digo se ve afligido según estas transcripciones del memorial que ahí está en el archivo de Simancas e imagino que en el portal Pares se ve afligido por la gota que le maltrata y corre a menudo por todos los miembros y nervios y junturas de su cuerpo y el catarro le molesta tanto que le llega a veces hasta los postreros términos y cuando lo tiene ni puede hablar ni cuando habla es oído y las hemorroidas se le hinchan y atormentan con tantos dolores que no se puede rodear sin gran sentimiento y lágrimas y estas cosas juntadas con las pasiones del espíritu que han sido muy grandes y ordinarias le han mudado la condición y la buena gracia que solía tener y la afabilidad y se le ha todo convertido en tanto humor malencónico y está pensativo y muchas veces y ratos llorando tan de veras y con tanto derramamiento de lágrimas como si fuese una criatura en cuanto a Felipe II Parker nos da otro ejemplo de impotencia ante la realidad en 1566 dice Felipe se mostró tremendamente orgulloso y satisfecho de su nueva paternidad pero empezó a ponerse nervioso ante el brete de tener que llevar en brazos al bebé a la pila bautismal según el embajador francés quien debió conocer la historia por la reina Felipe se puso a practicar paseándose con un gran muñeco en brazos de un lado a otro de la habitación pero al final no consiguió hacerlo bien por lo que tuvo que dejar que fuera don Juan de Austria quien llevara en brazos a la infanta no parece en efecto que sea la prudencia la que mueve el reloj del estado como quería Saavedra Fajardo si este era el rey prudente si esta era la prudencia del rey prudente sino algo mucho más insondable y cuyo sentido resulta ocioso escrutar Félix García Morá nuestro profesor de lengua egipcia jeroglífica alababa mucho el libro de Jan Asman Egiptem Eine singgeschichte Egipto historia de un sentido también alababa la traducción en la editoria alabada de 1996 pero a mi me parece que la historia debe ser todo lo contrario a buscar un sentido la historia tiene que limitarse a contar lo que hay lo del muñeco y esas cosas porque si no se convierte irremediablemente en la próloga en la prolongación parafraseando a Klauselitz de la facultad de ciencias políticas por otros medios Gustavo Bueno en su peroración la idea de España en Ortega publicada en el basilisco en 2002 dice sobre la imprecación Dios mío que es España hay que recordar que las últimas palabras de Alfonso XIII a quien Eugenio Montero Ríos llamó el africano ya que estamos dando los sobrenombres de todos los reyes fueron España Dios mío es lo que pone en su esquela que sus últimas palabras fueron España Dios mío pues dice dice Bueno de Ortega que nos atreveríamos a decir que esta imprecación no sería otra cosa sino una fórmula retórica en todo caso desproporcionada si hubiéramos de referirla a una realidad ideográfica que no encarnase una idea si en lugar de España nos refiriésemos al Benelux quien no apreciaría la ridiculez de una exclamación semejante a esta Dios mío que es el Benelux pero el hecho es que Dios mío que es España decimos nosotros ahora es una exclamación tan ridícula como Dios mío que es el Benelux o como lo sería Dios mío que es Europa noción que Novalis noción esta de Europa que Novalis convirtió en problema pseudo filosófico de la única manera en la que se puede hacer lo mismo con España o con el Benelux de la única manera en que se pueden convertir en problemas filosóficos prescindiendo del conjunto y sucesión de los hechos reales todos los problemas filosóficos de Occidente ligados a territorios y organizaciones políticas se resumen en los simbolizados por Sodoma y Nínive que pueden subsumirse pueden integrarse en Babilonia por Esparta contra Atenas y Atenas contra Jerusalén por los griegos contra los persas y como última voz como última voz Roma por ejemplo Novalis coge a Jerusalén y a Roma del juego de piezas para hacerse su propio pack al que llama Europa ni Europa ni Rusia ni España ni Cataluña ni Andújar ni Chinchón ni Jabalquinto ni Mota del Cuervo ni Benidorm ni Torremolinos ni Alcaudete ni Alpedrete suponen problemas filosóficos nuevos que no puedan considerarse reiteración y reinterpretación de estos antiguos símbolos y mitos pensar España es exactamente igual de simple o complejo o igual de ridículo o serio que pensar el Benelux y los errores en los que se pueden incurrir son los mismos en la universidad suelen enseñar que la existencia de una lengua extinta que hoy se suele llamar indoeuropeo fue revelada por Sir William Jones en su discurso para el tercer aniversario de la sociedad asiática en 1786 pero la verdad es que se le había adelantado en mostrar la semejanza entre el sánscrito y las lenguas europeas el jesuita Gaston Laurent Cœurdu en una memoria a la academia francesa en 1767 y a este se adelantó el mercader Filippo Sassetti en una carta de 1585 muy pocos en cambio saben que a Filippo Sassetti se le adelantó José Justo Escalígero merece la pena citar por extenso la contribución de Tom Fan Hall la propuesta